El tema nuevo, 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 el tema nuevo Hay dos sistemas nuevos. Pará, en Uniclub. En Uniclub, el 8 de julio estamos haciendo Uniclub y vamos a intentar... Vamos a estar adelantando temas nuevos, así que los esperamos a todos. ¡Tenemos entrada! ¡Lleve un disco! ¡Lleve un disco! ¡Lleve un disco! ¡Lleve un disco! No me���amos de colegio Ahora te pierdes a toda tu fe Lecancó el colegio Y la hiciste Y yo Te fui con tu mano Arrancó la fe Y yo las brota Y yo me conocí Yo... No me pongo la miedo, no sé tu presencia Ni tu coherencia, tu voz descubre que yo Acorazaron a la conciencia Y me pongo a la condición Mi voz En el fuego una y otra vez Transfamándote de dos Cuando me casas la puerta abierta Cuando mi nubascida abrista Con el miedo a ser la luz Contigo y ser el fuego Comienza Cuando nos hace yo existir Se apasiona todo el mundo Se me pierda el mundo Fumo, es el fuego, una y otra vez, es un hermón Cuando usas las puertas abiertas, cuando te equivocas, mi alma brisa Con el cielo de la muerte, a consecuencia de vos, sin ti, sin ti, sin ti Cuando usas las puertas abiertas, cuando te equivocas, mi alma brisa Con el cielo, te equivocas, mi alma brisa Quiero que no te equivocas, mi alma brisa Quiero que no te equivocas, mi alma brisa Quiero que no te equivocas, mi alma brisa